Con actividades de vacaciones de invierno, hoy con el atletismo en la plaza, ya prácticamente cerrando. Hola Sergio, buenas tardes. Sí, en el día de hoy estamos desarrollando todo lo que es atletismo en primero y segundo ciclo con los chicos. Bueno, se está desarrollando normalmente con un poquito más de sol, menos frío. Sí, menos sol, un poco de sol, va y viene, va y viene, viste cómo está el tiempo, pero la verdad que lindo, lindo, se está poniendo lindo. Bueno, y preparándose para mañana, porque viajan nuestros abuelos. Así es, mañana, el día de mañana viajamos a Mansilla con los abuelos. Tienen un encuentro provincial de golf croquet, así que vamos a estar viajando. Bueno, ¿cómo es esto del golf croquet? ¿Cómo está marchando el cerrito? ¿Cuántos son los que se han sumado a esta actividad? Bien, el golf croquet siempre tuvo mucha iniciativa de parte de los abuelos. Los abuelos están entrenando dos veces a la semana, martes y jueves, en el horario de la siesta, de dos y media a cuatro y media aproximadamente. Y bien, bien, cada vez se va sumando más gente, así que muy contento. ¿Lo han adoptado bien? Sí, muy bien, muy bien. Aparte se viene haciendo buena movida y la verdad que está buena, está buena. Bueno, ¿qué modalidades? ¿Mixto, femenino, masculino? Hay rama mixta y también rama femenina. En el caso de nosotros viajan cuatro parejas mixta y dos parejas femeninas. Bueno, con estos vas a viajar mañana, los vas a acompañar vos. Exactamente, viajamos Rolito y yo, así que mañana a seis de la mañana vamos a estar saliendo del frente del municipio. ¿Vuelven en el día? No, al otro día volvemos. Nos quedamos allá porque tienen un partido a la mañana, llegamos, tienen un partido, tienen un descanso al mediodía para que coman algo y después a la tarde se hace el segundo partido. Después le dan descanso y el día sábado a la mañana tiene el tercer partido. Y después de eso ya le hacen un show, tienen comida y ya después del mediodía calculo que ya estaríamos volviendo. Bueno, estamos hablando de una actividad nueva. ¿Qué sabés del resto de la provincia o del resto de los equipos que van a estar allá? Sí, la verdad que bien. Ellos ya han tenido participación con otros equipos porque generalmente siempre tenemos algunos que otros encuentros. Bueno, también justo está la época de los Juegos de Vita. Lamentablemente no pudieron clasificar al provincial, pero bueno, estuvieron muy buen desempeño. Así que bien, siempre, siempre hay mucho nivel. Son muy competitivos. Le encanta, le encanta competir. Y bueno, alguna que otra, alguno que otros enoje con el árbitro cuando se manda alguna macana. Pero bien, bien. Bueno, sí, lo que sí le cuesta mucho es mantener el silencio. Eso me decían recién. Sí, siempre le trato de recalcar que lo que dice el árbitro lo tienen que aceptar. Si esté bien o esté mal cobrado, lo tienen que aceptar. Y si no, se pueden llegar a ganar alguna penalización. Pero sí, sí, le gusta hablar mucho. Bueno, esto entonces mañana a 6 de la mañana parten. Mañana a 6 de la mañana salimos. Allá aproximadamente 9, 9 y media estaría comenzando. Bueno, y acá en Cerrito, el fin de semana, volvemos a tener las mismas actividades. Acá en Cerrito, el fin de semana, tenemos lo que es pelotero. Igual que la semana pasada, pelotero. Y bueno, el domingo cerraríamos también con pelotero y estaría incluido el toro mecánico. Bueno. Así que bueno, los esperamos a todos y que se sumen, que se sumen. Que disfruten. Que disfruten, exactamente. Bueno, buen viaje para usted también con los chicos del Golf Croquet. Con los chicos del Golf Croquet. Muchas gracias, Sergio.